pública y al país entero. Ya definitivamente a los haitianos nosotros lo vamos a tener siempre. Eso lo tenemos nosotros no desde ahora. Ese es un problema que está aquí desde Francia y España. Un problema desde ahí, desde ese momento, desde 1500, desde los 1600 lo tenemos nosotros. La problemática que debemos de abordar ya no se trata de la estabilidad de Haití porque ya la comunidad internacional sabe cuál es el problema de Haití. Cada vez que el presidente Luis Abinader va y reclama ante los organismos internacionales, ya eso parece ser una cantaleta y es bueno que no nos cansemos de eso. Pero nosotros debemos de asumir las responsabilidades de nosotros. Yo creo que ya está bueno que el presidente Luis Abinader quiera recotarse de Estados Unidos, de Francia, de la Unión Europea, de la ONU, de la OEA, del CARICOM. Ya está bueno, presidente. Es hora de que usted ejecute aquí. Estados Unidos no nos va a salvar. Europa no nos va a salvar. La Unión Europea no nos va a hacer. Francia no nos va a hacer. Nadie lo va a hacer más que nosotros. Usted, que el pueblo dominicano le ha brindado la oportunidad de dirigir esta nación. Es sobre usted que cae, sobre su sombro que cae la responsabilidad de proteger la constitución dominicana, de proteger la identidad dominicana, de proteger los intereses duartianos. Déjese de coro. Deje de estar haciéndole el coro a los yanquis. Que Blinken, que fulano, que allí, que aquí. Déjese de eso, mi hermano. Déjese de eso. Tírele los préstamos a los organismos internacionales en su cara y mándelo a la mierda. Ya está bueno de papelazo. República Dominicana lo que está haciendo es un papelazo en los organismos internacionales. Tres veces al año vamos a organismos internacionales a exponer el problema haitiano. Y lo hizo Lionel. Y lo hizo Danilo. Y lo hizo Balaguer. Y lo hizo... Todo el mundo lo hace. Lo hizo Hipólito. Entonces, nosotros tenemos un problema mayor. Y es que tenemos una maldita corrupción en la frontera dominicana. Ese es nuestro principal problema. El haitiano. A mí me importa lo que piense el haitiano hacer para donde él quiera coger. Eso no me interesa. El haitiano piensa en su mente. Me voy para República Dominicana. Me voy para Estados Unidos. Me voy para Canadá. Me voy para Brasil. Me voy para Chile. Me voy para Francia. Para donde ellos quieran. Ahora, Francia determina quién entra a su territorio. Canadá determina quién y cómo entra a su territorio. Brasil y Chile determinan cómo y quiénes entran a su territorio. Entonces, nosotros debemos determinar eso. Debemos nosotros determinar quiénes entran aquí, por qué entran aquí, cuánto entran aquí. Ya está bueno de hacer papelazo en la ONU. Es tiempo de que usted, como presidente, como comandante, jefe del ejército dominicano, empiece a colgar gente en la Plaza de la Bandera. Ya. Eso es todo. Y no me importan los derechos humanos. Y no me importa lo que diga la ONU. El problema, presidente, es que usted está muy atado. Usted tiene el agua al cuello. Usted tiene el agua al cuello. Usted tiene demasiado compromiso. Y esos compromisos usted los cogió en campaña. Y usted, presidente, hoy día, por esos compromisos que usted asumió, de los que usted no se puede desligar. Los haitianos no tienen culpa porque ellos van a coger para donde le dé su voluntad. Ahora nosotros somos los culpables. Esa frontera está llena de traidores. Esa frontera está llena de corrupción. Hay más corrupción hoy día en la frontera que nunca antes. Que nunca antes. Y los millonarios que están dejando esa frontera son incuantificables. Esa frontera dominicana está dejando a mucha gente millonaria. Señor, ¿era una maldición antes mandar un guardia a la frontera? Era una maldición. El que decían, ay, lo mandan para la frontera. De castigo. Era un castigo con ese sol. Pero había compromiso. A ese guardia que usted mandaba a la frontera, coge sol. Iba y cumplía con sus responsabilidades. Se doblaban dos o tres. Pero el ejército entero se ha doblado. Está corrupto. Investigue, presidente, las cuentas bancarias. Investigue las casas. Investigue el modo de vida. De los comandantes que usted tiene. Investíguelo. Ladrones todos, corruptos, sinvergüenzas. Han vendido este país. Lo han entregado. Con anuencia suya, presidente. Con anuencia suya. No es verdad que el ejército dominicano va a hacer lo que le da su gana sin que usted lo sepa. Eso no es verdad. Danilo sabía lo que pasaba en la frontera. Lionel sabía lo que pasaba en la frontera. Balaguer, Hipólito, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Trujillo, Juan Bosch. Aquí sabían lo que estaba pasando en la frontera y lo que pasa en la frontera actualmente. Tanto así que usted mismo diseñó una ley de trata de personas. Así que a mí con ese cuento no me vengan. Que usted no sabe. Que usted sabe. Migración sabe. El ejército dominicano sabe. El vandalismo que hay en la frontera. Y no hay un solo preso. No hay un solo colgado. No hay un solo ahorcado. Y todos los días, y todos los días agarran, y agarran, y agarran camiones. Y no hay un empresario preso. Y no hay un alto mando militar preso. Y todos los militares, todos quieren coger para la frontera. Todos, todos los militares quieren coger para la frontera. El negocio es muy bueno. Y los militares no actúan solos. No es verdad que no actúan solos. Alguien me dijo a mí, ¿se combinan? Por las radios le tiran a los que manejan los drones. Cuando van a subir los drones, mandan un código. Mandan un código. Y cuando los drones suben, los cabezas de militares que tienen contrabando, se agachan con todos los haitianos que van a cruzar a la frontera. Esto es lo que está pasando en República Dominicana. Es asqueroso. Es asqueroso. ¿Dónde andará Candelier? Que lo pongan, que yo sé que está pensionado ya. Y yo sé que en este país, eso es como la mara en El Salvador. Eso es como la mara. Lo que hizo Nayib Bukele, que uno habla de violación de derechos, yo he hablado de eso, de la falta de Estado de Derecho que hay en El Salvador. Pero uno lo ve bien. Uno termina viéndolo bien. Sin preguntarle, preso todo el mundo, una cárcel, hagan una cárcel. Al ejército dominicano, la gran mayoría que está apostado en la frontera, porque se corrompen. Tú lo llevas a la frontera y se corrompen toditos. Va a ver que manda pastores uniformados y militares allá, sacerdotes uniformados y militares allá, hombres que no le tiemblen, que sean leales como la brújula al polo. Va a ver que hacerlo. Porque nos han entregado. Nos han entregado. Entonces, presidente, yo creo que ya basta de hablar bonito en la ONU. Ya basta de ir a lacallarse, hacer lacallo de organismos internacionales. Es tiempo de ya nosotros poner reglas aquí, almar hogueras y quemar a unos cuantos. Que el terror nos invada a nosotros. Que el maldito terror nos invada a nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Y repito, los haitianos no son los culpables. El haitiano no es culpable de nuestra propia desgracia, nuestra propia corrupción. Camiones diario, 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 diario entran a la República Dominicana. Supuestamente nosotros la tenemos blindada a la frontera. Señores, es penoso, penoso lo que está pasando en la República Dominicana. Raquel. No, yo yo recuerdo que una vez tú mencionaste que esa zona, que estaba todo más tranquilo por ahí, que tú veías. No sé si tú recuerdas. Pero sí, cosas que yo he visto con las veces que he ido, lo que he ido recientemente en este año a esa zona de jabón, que me llama la atención habiendo tantos, con tantos puestos que tenemos de seguridad, cómo siguen migrando los los haitianos hacia acá. Entonces, definitivamente algo tiene que ser. Y yo creo que toda aquella persona dominicana, indistintamente, la posición que tenga que permita que para su país sigan pasando ese tipo de cosas, migrando personas para acá, sabiendo cómo están afectando los hospitales. El 12% del presupuesto de salud se destina a a los extranjeros y todos sabemos que la mayor ocupación de extranjeros, principalmente a los haitianos, ese 12%, se va de nuestro bolsillo, de todo lo que pagamos impuestos. Cuando nuestras mujeres, que son las que más se afectan, mujeres embarazadas, porque este tema de salud conlleva varias cosas, varios tipos de, todo lo que engloba el tema de salud, pero el tema de las parturientas haitianas ocupa parte, gran parte de ese presupuesto y nuestras mujeres tienen que ir a una clínica privada, independientemente del costo, hay algunas clínicas que cobran menos que otras, pero tienen que, si nosotros tenemos la oportunidad de que nuestras mujeres tengan la oportunidad de tener su hijo en condiciones óptimas, en un hospital con toda la seguridad que requiere, nosotros estamos dejando ese presupuesto a los haitianos y aunque el porcentaje de los niños en la escuela, hasta donde tengo entendido, porque ese dato nos lo ofreció una persona que está bien documentada al respecto, que era el 6%, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos la información ofrecida por el mismo presidente, que hay 200.000 niños extranjeros que ocupan las escuelas y de esos 200.000, 149 son de haitianos, entonces, si usted permite, que traigo todo esto a colación, si usted permite que todo el que tenga que ver con el tema de seguridad en la frontera, permite que siga pasando esta migración masiva hacia nuestro país, usted no puede ser dominicano, usted tiene que, usted tiene, usted hay que desterrarlo de este país, hay que sacarlo y que pierda el honor delante de todo el mundo, o sea, públicamente que pierda su honor, porque no puede ser que usted esté afectando nuestro país, o sea, yo sé que hay cosas, hay militares muy serios y correctos, señores, yo no quiero juzgar, simplemente por lo que se ve, porque es que no es lógico, que habiendo, que nosotros teniendo tantos puestos en esa zona, siga, siga pasando esto, que a cada rato que un camión que con no sé cuántos haitianos que agarraron y lo que, eso es lo que se ve, y lo que no vemos, dígame. Entonces, yo lo que más abogo es por el patriotismo que debe tener, ese uniforme, dele respeto, ese uniforme que usted lleva, siéntalo con orgullo. Yo hablaba con una persona hace poco que le comentaba, su papá tiene un puesto importante, un rango importante, mejor dicho, en la milicia, y yo le preguntaba ¿por qué tú no seguís los pasos de tu papá? Y él me dijo, ya al militar no se le respeta en este país, se le perdió el respeto ante un militar, tú hablabas con él y usted sentía que estaba hablando con una autoridad. Yo no sé qué es lo que ha pasado, que ese uniforme ya no le pesa, yo sé que muchos tienen ese orgullo todavía, pero hay mucho que no. Mira cómo la policía se le perdió el respeto por tantos años, fíjate cómo la ciudadanía no respeta al policía, ese uniforme tiene que pesarle al que se lo ponga, al que no tenga esa vocación de servicio, no de dinero, sino de servicio y de compromiso con su país, que no se dedique a esto, no se dedique, porque nosotros necesitamos gente comprometida, comprometida, el que entre esas filas o el que esté en esas filas, haga una limpieza los nuevos incumbentes que llegaron, el que no le pese su uniforme, mándelo para su casa, que hay mil gente que está esperando en fila, que tienen cuatro y cinco años y diez años que no lo ascienden, si estamos hablando de funcionarios militares de alto rango, mándelo para su casa y pongamos gente comprometida que quieran hacer trabajo en nuestro país. Yo no sé si tenemos que ir a una pausa porque porque no sé si tenemos que ir a una pausa y no le pese a la pausa porque no le pese a la pausa